No, no, no. No, contra las chiquitas, sí, contra las más grandes. ¿Y qué no motivó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que someterse a un patrón de maltrato, de abuso sexual contra una mujer de dos años? ¿Qué es producto? Es una hija, Jovan, que tiene que decir que se conoce que hay una indignación colectiva en este país. ¿Qué es eso? ¿Qué no motivó, Jovan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabe que no van a estar en la cárcel? ¿Por qué usted cree que es eso? ¿Y su esposa sabía algo? ¿Y usted le dijo algo? ¿Ella lo ocultó? ¿Quién la cuidaba? ¿Quién la vestía? ¿Quién la bañaba, Jovan? ¿Quién la bañaba, ella? ¿Alguien tenía que haber visto esto, Jovan? ¿Nadie lo vio? ¿Ella no lo sabía? ¿Ella sabía algo, Jovan? No, yo no te quiero. ¿Y la búsqueda? ¿Quién la bañaba? ¿Quién la bañaba, yo no me lo sabía? ¿Quién la bañaba? ¿Quién la bañaba? ¿Quién la bañaba? ¿Por qué no hizo nada? ¿Usted me es uno que intentó defenderla? ¿Cómo usted nunca probó a que la cuidaran? Su hija murió. ¿Usted no sabe que pudo haber hecho algo para salvarla? ¿Quién puede hablarme de la vida? Gracias.